Vamos a darle la oportunidad a todos, a todas, a las personas, a los jubilados, los vamos a ayudar para que tengan una mejor jubilación. De eso se trata, de ayudarnos entre todos a los activos que han sido pisoteados por sus derechos. Comprometiéndose a que pugnará por una mejor jubilación para los trabajadores, además de que apoyará al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para concretar el proyecto del Tren Maya, Antonio López Zip asumió el cargo del secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Ferrocarrileros y Asociados de México. Vamos a ayudarnos entre todos, compañeros. Vamos a sacar el proyecto del Tren Maya, primeramente Dios, con la ayuda del ingeniero, vamos a sacarlo adelante. El líder ferrocarrilero aseguró que en el proyecto de la actual Administración Federal se inmiscuirá y tendrá el respaldo de los agremiados al sindicato, en tanto que la representante del enlace territorial del Tren Maya en Campeche, Elia Salavarría Pedrero, aseguró que con este proyecto se detonará el desarrollo que tanta falta le hace a Campeche y en general a toda la península de Yucatán. Estamos conscientes de que es una deuda histórica para nuestro país atender las necesidades del sur y esperamos desde FUNATUR Tren Maya lograrlo. Con imágenes de Fernando Ek e información de Darío Zambranis, Telemar Noticias.